Hola que tal yo soy Ruth y te doy la bienvenida a este mi canal My Personal Glow hoy estrenando un nuevo look que espero que les guste en este video estaré mostrándole nuevos productos, nuevos descubrimientos para la piel madura, para todo tipo de piel que se que les van a encantar así que no me demoro más, enseguida comenzamos Antes de comenzar tengo que decir que los productos que voy a mostrarles en este video son enviados como regalo de parte de Jess Style ellos me contactaron para saber si quería recibir una caja sorpresa en la que ellos pondrían productos y yo me enteraría cuando los recibieran y bueno hicieron una reseña con ellos por supuesto que es lo que voy a mostrarles los productos que voy a mostrarles son los que venían dentro de esa caja sorpresa este video no es patrocinado no me están pagando por esta reseña solamente la diferencia es que estos productos los recibí de regalo no los compre yo pero la reseña, mis opiniones, la investigación detrás del video va a ser igual que la que hago con todos los productos que les muestro en este canal dicho esto comienzo a mostrarles los productos el primer producto que venía dentro de esa caja sorpresa es este que es un kit de muestra de la marca Unique viene en esta caja y contiene tres sueros de la marca desde que yo vi que ellos tenían esto en el sitio web me encantó porque es una marca que hace rato que la estoy mirando porque es una marca que trabaja con ingredientes naturales que cuida mucho las formulaciones se esfuerza por eso y saben que lo persigo porque tengo piel sensible y me gustó mucho que en tamaño de viaje son 15 mililitros cada uno de los frascos 15 mililitros puedo probar tres sueros diferentes y saber entonces si me gusta comprar el tamaño full que son 50 mililitros 15 mililitros es casi la mitad de un suero normal así que es bastante contenido lo que viene dentro de cada frasquito creo que es una muy buena opción de verdad que me leyeron la mente porque estaba valorando la idea de probar los sueros de Unique o estos sueros de Unique con este kit bueno vamos a comenzar hablando de la marca como siempre hago y es una marca que les dije que busca formulaciones lo más sencillas posibles con ingredientes naturales incluso ingredientes que sean seguros y bueno el mismo nombre de la marca que es Unique tiene ese significado encerrado la I significa que es ideal para la piel la U que es un producto único y efectivo la N significa que son formulaciones naturales y seguras la I de ingredientes y significa que retiran cualquier ingrediente que pueda ser nocivo para nuestra piel y ponen los ingredientes que benefician y sean seguros para la piel y por ultimo la K viene de Know How que significa saber como y dice que es porque ellos desean saber como hacer cada vez mejor y mas eficaces sus productos y en su web dice que la marca siempre hará todo lo posible para hacer que los productos de cuidado de la piel sean seguros, confiables, con ingredientes honestos, precio honesto y distribución honesta también me di cuenta que en la web reconocen a YesStyle como su distribuidora para el mundo oficial así que ya sabemos que los productos de Unique que compremos en YesStyle van a ser productos originales enviados por la marca entonces bueno hasta aquí creo que ya podemos comenzar a mostrarles los productos el primero que les muestro es este que es el Propolis Vitamin Synergy Serum que como su nombre lo dice es un suero con propóleos y este suero tiene un 70% de propóleos quiero decirles que quizás yo no hubiera si no me hubieran mandado esto de regalo quizás yo nunca hubiera probado este suero porque aunque comprara el kit no lo hubiera probado porque tiene propóleos y no sé que está pasando con mi piel pero de un tiempo acá las mascarillas, las Chic Max que sean de miel me hacen una reacción comienzo a sentir como una picazón una cosa que me tengo inmediatamente que quitar la mascarilla y enjuagarme no pasa mayores, me enjuago y se terminó todo pero hay algo que le estoy haciendo reacción y pensé que era la miel yo sé que por supuesto que propóleo no es miel pero está relacionado con la miel y como estaba haciendo reacción dije cero propóleos, cero jalea real, cero miel, cero veneno de abeja todo lo que tenga que ver con abeja, cero porque estoy reaccionando con mucho dolor porque yo nunca he tenido problemas con la miel la miel deja la piel preciosa y ya le había puesto el ojo a la mascarilla de Aintrum de miel pero dije no, esto me está haciendo algo, le estoy haciendo reacción así que cero miel así que muy gustosa comprobar que no le hago reacción a este producto también la crema para el contorno de ojos de Sumeric que tengo ahora que se las mostré en el video de rutina creo que fue tiene miel, extracto de miel, extracto de propóleo extracto de jalea real y la utilicé con mucha preocupación pero tampoco hice reacción así que tengo que seguir descubriendo qué es lo que me está haciendo reacción pero gracias a Dios no son los propóleos porque este suero tiene un 70% de propóleo pero hablemos de los propóleos el propóleo es una mezcla de saliva de abeja de cera de abeja y de savia de los árboles entonces dicen que es un pegamento que es de color verde carmelitoso así que se usa, que las abejas lo usan para sellar el panal cualquier abertura que haya en el panal ellos lo sellan con propóleo pero el uso de los propóleos no es algo de la modernidad hace miles de años que el hombre está utilizando propóleos las civilizaciones antiguas usaban propóleos por sus propiedades medicinales los griegos los usaban para tratar excesos los asirios los ponían en sus heridas y tumores para combatir la infección y ayudar al proceso de curación y en el caso de los egipcios lo usaban para embalsamar momias la composición del propóleo puede variar dependiendo de la ubicación de las abejas y de a qué árbol y flores tienen acceso por ejemplo el propóleo de Europa no tendrá la misma composición química que el propóleo de Brasil esto puede dificultar que los investigadores lleguen a una conclusión general sobre los beneficios del propóleo para la salud no obstante eso los investigadores han identificado más de 300 componentes químicos pertenecientes a los flavonoides, terpenos y ácidos fenólicos en los propóleos y ya en el video de antioxidantes les compartí que los polifenoles son antioxidantes que pueden combatir el daño de los radicales libres y también pueden prevenir el daño celular entonces de esta manera a pesar de que propóleo no es miel comparte con la miel muchos de sus beneficios por eso ilumina tiene propiedades antibacterianas de manera que es útil para combatir el acné tiene es antiinflamatorio, cicatrizante, apoya el recambio celular, reduce la hiperpigmentación también ayuda con, estimula la producción de colágeno así que es un magnífico ingrediente y en el caso de este suero tenemos un 70% de propóleo así que tenemos todos esos beneficios que acabo de decir pero como su nombre lo indica es una sinergia de propóleos y vitaminas cuál sería entonces la vitamina que está presente en este suero resulta que con vitaminas se refieren al extracto, a un 12% de extracto de espino cerval de mar o espino amarillo o también seabury creo que le llaman y por qué UNIC incluye el espino amarillo en esta formulación bueno porque el espino amarillo tiene un alto contenido de vitamina C, vitamina K, vitamina E también pero sobre todo vitamina C y según UNIC contiene un promedio de alrededor de 695 miligramos de vitamina C en una muestra de 100 miligramos ya saben que nuestra piel ama la vitamina C porque es una vitamina rica, súper rica en antioxidantes y además es capaz de vitalizar y de iluminar la té descansada así que magnífica combinación todo el poder antioxidante del propóleo unido al poder antioxidante del espino amarillo pero también tiene niacidamina para aclarar, para hidratar y también tiene adenosina por sus propiedades antiarrugas entonces este es un suero que es una muy buena opción para aquella persona que quiera tener los beneficios de la vitamina C pero que no se pueda poner vitamina C con esto no estoy diciendo que pueden comparar un suero de vitamina C con este suero porque no es lo mismo aquí estamos recibiendo de un extracto de planta los beneficios de la vitamina C, la vitamina K y la vitamina E unido al extracto de propóleo pero no está el activo presente aquí en el suero ya en otros momentos yo les he dicho que a veces que me gusta mucho esto que hacen los coreanos que es buscar un extracto de fruta que es rico en algún activo, en alguna vitamina, en algún nutriente y ponerlo como ingrediente activo en su suero, en su crema, en el producto que estén formulando y eso es fantástico porque muchas veces las pieles sensibles reaccionamos al activo puro y duro necesitamos algo similar, algo que nos aporte un resultado similar sin la irritación y eso es lo que ha hecho Unique con este suero de sinergia de propóleos y vitaminas que podamos tener los beneficios de antioxidantes de la vitamina C sin la irritación, sin la sensibilidad déjenme mostrarles la textura es un... voy a ponerlo así ven que es un poco como denso, no es totalmente líquido y es viscoso pero muy 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 fácil que penetra, muy fácil y deja la piel hidratada y deja la piel muy fresca es una textura muy muy suave, muy agradable, muy ligera y de fácil absorción creo que es una buena opción para ahora el verano porque es un... porque es un suero muy ligero entonces... para quien recomiendo este producto para las personas como dije que sean sensibles a la vitamina C que quieran tener los beneficios de la vitamina C sin la irritación para las personas que quieren eliminar, también eso lo hace al momento que uno se coloca el suero el rostro se ilumina lo hace muy muy bien, por supuesto toda la nutrición que recibimos a través de un 70% de propóleos en la fórmula, así que muy 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 buena experiencia con este suero de Younique y muy recomendado el segundo suero, que creen si voy a amar este suero este es el segundo suero y es otra sinergia más pero de galactomais y de rosa esta es una sinergia entre filtrado de fermento de galactomais y agua de rosas lo que nos promete Younique con este suero en su web es que vamos a tener soporte de la barrera vamos a tener control de poros, vamos a tener iluminación y beneficios antiarrugas y vamos a tener también intensa humedad ¿por qué razón? porque este suero tiene un 50% de filtrado de fermento de galactomais con todos los beneficios que tiene estos... este fermento para la piel cómo iluminar, cómo trabajar la textura, cómo reducir los poros, suaviza la textura que es una maravilla también para aclarar lácteos, para aclarar manchas y algo que amo de los fermentos, que saben que soy fan a todos los fermentos es su capacidad para elevar la inmunidad en nuestra piel hace que la piel sea más fuerte, recupera las bacterias que debemos tener en nuestra piel y que nos ayudan a defendernos de las agresiones y de los elementos entonces los fermentos nos ayudan con eso y aquí hay un 50% de filtrado de fermento de galactomais también a la sinergia se suma un 10% de agua de rosas saben que el agua de rosas es espectacular y ya deben conocer que el agua de rosas es buena hidratando o pienso que sepan que el agua de rosas es buena hidratando, es buena calmando pero quiero sumar a esos valores del agua de rosas que también tienen la capacidad de ayudarnos con el balance hidrolipídico en nuestra piel o sea que si hay un desbalance en la producción de aceite en nuestra piel el agua de rosas nos ayuda a poner en balance también ayuda a nivelar el pH de la piel y eso es fantástico porque cuando el pH no está nivelado reaccionamos todo el tiempo a los mismos productos que estamos poniendo así que tener el pH en nivel es fantástico y para eso es útil el agua de rosas pero también es rica en vitamina A y vitamina C que son poderosos antioxidantes como dije antes también tiene un poder antiinflamatorio y calmante por eso uno se pone el agua de rosas y si tiene la piel irritada inmediatamente se siente aliviado porque es fantástica para eso entonces el agua de rosas presente en la fórmula nos ayuda con eso, con el balance de cebo nos ayuda a nivelar el pH nos ayuda a calmar, a desinflamar y nos ayuda a hidratar profundamente por supuesto que junto con ese 50% de filtrado de fermento de galactomais es fantástica no solamente para hidratar las pieles secas sino también para nivelar el cebo en las pieles grasas es maravillosa, maravillosa pero que también a esta fórmula se le sumó niacidamina que saben que es el súper ingrediente para el cuidado de la piel porque nos ayuda con hidratación nos ayuda también con el balance hidrolipídico nos ayuda a fortalecer la barrera nos ayuda a iluminar nos ayuda también con el acné este es un ingrediente maravilloso y por supuesto que casi en todas las formulaciones está presente la neacidamina porque sirve para todo y por último incluyeron la adenosina por sus propiedades anti envejecimiento entonces por favor también una formulación muy buena muy completa también satisfecha con este suero déjenme enseñarles la textura esta es similar similar a la anterior que se siente un poco viscoso pero muy ligero muy ligero, muy ligero, se siente fresco y al tener ese 50% de fermento de filtrado, de fermento, de galactomais penetra muy rápido en la piel y es muy hidratante ¿saben cómo probé? bueno, no les dije con la anterior la anterior lo probé en la rutina de día junto con la vitamina C o sea, ponía la vitamina C no la apresuraba, la dejaba secar y luego me ponían la sinergia esa de propóleo si espectacular el brillo y la hidratación que tenía durante todo el día que tuve durante todo el día y en el caso de esta sinergia de galactomais y rosa lo utilicé con el retinol para probar si realmente daba esa profunda hidratación que la marca promete y por favor tonificaba ponía esto ponía el suero y lo volvía a poner y ponía la crema y terminaba no, sin problema de descamación sin problema de irritación absolutamente nada delicioso, calmante súper, súper, súper recomendado para todo tipo de piel porque ya vieron que tiene la capacidad de ayudarnos con balance de cebo y todo lo demás así que una piel grasa va a poder disfrutar también de este suero sin la preocupación de que se vayan pegostar ni nada de eso esto es una hidratación no grasa es una hidratación profunda que perdura que además puede calmar y también lo considero adecuado para el verano porque en el verano nos irritamos mucho en el verano nos calentamos mucho nos inflamamos por el elevado calor y también por el elevado nivel de humedad entonces es un suero que creo que va voy a disfrutar ahora entrado el verano y los recomiendo para cualquier no solamente para las pieles grasas no solamente para las pieles maduras para todo tipo de piel porque es un suero muy completo y por último el último suero que viene en este aquí es el T3 Relief Serum este no es una sinergia este es un suero de alivio para con árbol de té por supuesto que este es un suero indicado para las personas con piel grasa es también una fórmula muy completa porque ayuda a balancear la producción de sebo en la piel pero también calma las pieles que están irritadas por causa del acné y también ayuda a combatir la bacteria que provoca el acné porque el árbol de té es muy buen antimicrobiano entonces por favor este no lo probé o este lo probé pero no puedo decirles que es bueno porque yo no tengo este tipo de piel yo no tengo ninguna de estas afecciones para decir oh me resolvió el problema o realmente me alivió sin embargo les voy a dejar aquí en la cajita de información un link al canal de Irán al video específico donde reseñó este producto y él dijo que el alivio fue inmediatamente porque parece que tiene ese tipo de piel que el alivio fue inmediato cuando se aplicó este producto en su piel así que lo recomiendo viendo la calidad de los demás y viendo lo serio de las formulaciones y viendo también que todos los ingredientes son grado verde que no hay nada y que puede irritar entonces pienso que sí que las pieles grasas las pieles acnéicas van a disfrutar esta formulación y también recomiendo este suero de alivio con Tea Tree entonces ¿qué más recibí de YesStyle? lo siguiente que recibí es este suero de la marca Tian ¿qué dije? es esta crema de la marca Tian una crema de vitamina A ¿qué es lo curioso? en esta crema la vitamina A que utiliza es palmitato de retinilo es un retinol que proporciona una variedad de beneficios para el cuidado de la piel es posible que te sorprenda saber que el palmitato de retinilo se encuentra naturalmente en nuestra piel donde funciona como antioxidante particularmente en lo que respecta a ayudar a proteger la piel de la exposición a la luz ultravioleta aunque eso no significa que no necesitamos protección solar el palmitato de retinilo está estrechamente relacionado con el retinol y de hecho se deriva de una combinación de retinol y ácido palmítico un ácido graso complejo es un poderoso antioxidante y un ingrediente común en los productos para el cuidado de la piel porque tiene beneficios doble beneficio para el tratamiento del acné y también para beneficios anti envejecimiento este retinoide se supone que sea seguro para todo tipo de piel sin embargo ya hay un video en el canal donde yo les comparto los consejos que los dermatólogos dan acerca de como utilizar los retinoides en la piel sensible así que les aconsejo se los voy a dejar en una tarjeta por acá y también en la descripción del video y les aconsejo que lo vean para que apliquen esos consejos si deciden utilizar esta crema a mi me encantó son 80 mililitros para una crema de retinol impresionante una impresionante 80 mililitros que eso por favor se super agradece pero la formula también está muy buena tiene una concentración de 1% así que piel sensible tienen que tener eso en cuenta si la piensan usar y 1.1% de palmitrato de retinilo y también tiene un 1% de colágeno por lo que he leído ponerse colágeno tópicamente no va a ser absolutamente nada y yo me inclino más por el retinol y por esos ingredientes que son capaces de promover la síntesis de colágeno que ya nuestra piel va perdiendo pero poner colágeno tópicamente no creo que nos vaya a dar firmeza no obstante no soy formuladora química por algo Tiam unió el colágeno marino hidrolizado al palmitrato de retinilo por alguna razón lo puse en la fórmula que por supuesto nos va a beneficiar pero déjenme mostrarle la textura viene con esta bomba y es una crema de color beisito muy ligera se absorbe rapidísimo lo que tengo que aclarar también miren eso ya sé inmediatamente es absorbida pero tengo que decirles que tiene un aroma tiene fragancia al final de la lista de ingredientes eso miren que yo soy sensible y no me ha molestado hasta ahora no me ha molestado sin embargo tengo que decirles para que lo tengan en cuenta quien no puede usar fragancias esta crema no es para ti porque tiene fragancia y la fragancia es un olor que tenía el otro producto el otro suero mío de retinol de amana beauty que yo les he mostrado aquí en el canal si alguno lo compró es ese olor a miel de abeja yo pienso huele como a miel de abeja es agradable muy agradable no me gustaría me hubiera gustado que no tuviera ningún aroma pero a veces pienso que marcas así que cuidan tanto los ingredientes y que se preocupan por no incluir ingredientes irritantes pienso que cuando incluyen fragancia en un producto es porque necesitan de alguna manera ponerla no sé por qué es lo que me imagino porque esta fórmula está maravillosa está maravillosa y es tan ligera tan hidratante les voy a decir cómo la utilicé para testearla bien testeada cogí y tonifiqué me lavé tonifiqué como siempre siguiendo los consejos usando mis limpiadores de bajo ph para cuidar mi piel tonifiqué y puse esencia de micha de algas rojas puse el suero y terminé con la crema no puse muchas capas de hidratación porque quería saber si realmente me iba a resecar yo no sé si es que mi piel está muy recuperada no sé pero no me resecó no obstante sigan los consejos que yo doy en ese video y también les animo a ver el video de la rutina para que vean cómo yo lo hago pero en el caso de esta crema lo hice así primero luego sustituí el suero de micha con el suero de galactomais para ver si realmente para medir si realmente era tan hidratante cuando hubiera una demanda de una concentración de 1% de palmitato de retinilo de maravilla sin ningún tipo de problema no hubo descamación no hubo irritación absolutamente ninguna y la textura de la piel en la mañana tan deliciosa como cuando utilizo mi otro producto de retinol que es el cristal retinal que es con retinal de hido que ustedes ya conocen pero hice una tercera prueba con esta crema y es que perdón y es que tonifique puse la esencia puse mi suero de retinal de hido dejé que se secara luego puse este suero de galactomais y rosa como ese ingrediente hidratante y calmante después del retinol y cuando lo dejé que se secara cerré la rutina con la crema de Tian esa para mi fue la la prueba de fuego porque usé dos retinoles en la misma rutina mi piel sensible entonces también fue la prueba de fuego para este suero que les puedo decir se complementan de una manera maravillosa ya les dije en el video ese de los consejos para usar retinodes en piel sensible que las formulaciones en crema son muy buenas muy buenas sobre todo para las personas con piel sensible pero Tian ha hecho un trabajo maravilloso con esta crema maravilloso yo voy a tratar de ponerle una pantalla con los ingredientes para que ustedes vean hizo una formulación tan buena que usé ya les digo retinal de hido en una fuerza 3 y el retinol en la fuerza 1 que tiene esta crema y de maravilla la piel de maravilla en la mañana siempre les digo que es mi experiencia que la tomen solamente como referencia que no necesariamente a ustedes les va a suceder lo mismo pero tómenlo como referencia le hice esas tres pruebas a esta crema y en todas salió de maravilla así que la estoy disfrutando y la voy a disfrutar hasta que se acabe rinde mucho porque miren lo único que he gastado rinde mucho son 80 mililitros eso es otra cosa fantástica que tenemos retinol durante unos cuantos meses pienso yo unos cuantos meses con esta crema y también el factor precio que es una crema económica así que súper recomendada así que saben aquellas personas jóvenes que ya quieren introducir el retinol esta es una buena manera de introducir por supuesto tomando las medidas y los consejos que les doy en el video pero es una muy buena manera de introducirse en el mundo de los retinoides y las personas con piel sensible también es una formulación en crema es una concentración baja efectiva pero baja así que también es una opción para las pieles maduras que tengan miedo de usar retinol entonces ya estamos terminando con los regalos les muestro el último regalo se trata de esto no sé si está enfocando masajeador de carga iónica negativa me encantan los aparatos para el cuidado de la piel no debo decir aparatos me encantan los dispositivos para el cuidado de la piel miren que cosa más linda miren esta cajita y este es el masajeador viene con una batería la traen ellos la brindan por supuesto creo que es triple A de las finitas y muy gracioso el funcionamiento de este aparato porque uno lo toca y yo cuando lo empecé a revisar donde está el botón me han engañado esto no tiene botón como funciona esto o pensé simplemente pasándolo y se acabó pero no no había ningún tipo de vibración resulta que la forma para utilizar este dispositivo esa es la manera elegante de decirlo este dispositivo de masaje para ojos es poniendo nuestro dedo haciendo como contacto nuestra piel con esta parte de metal y entonces si lo ponemos ahora voy a quitar el dedo ven me encanta me encanta lo curioso del funcionamiento pero que hace la tecnología de iones negativas para nuestra piel como nos puede ayudar esto a nosotras las maduras a la gente con bolsas a la gente con círculos oscuros debajo de los ojos con paticas de gallo como nos podemos beneficiar de esta tecnología de iones negativos bueno como saben que soy muy curiosa ultra curiosa y si voy a revisar o voy a reseñar un producto pues entonces trato de buscar la mayor cantidad de información posible para brindárselas a ustedes así que con los fabricantes con la página web de los fabricantes de este dispositivo y esto fue lo que encontré allí ellos dicen que es un dispositivo compacto y portátil fácil de usar y que enciende cuando hace contacto con la piel este dispositivo utiliza micro vibraciones de baja frecuencia generando hasta 200 vibraciones por segundo los ingredientes para el cuidado de la piel pueden transmitirse eficazmente entre las células para nutrir la piel ayuda a rejuvenecer a aumentar la micro circulación a reducir las bolsas de los ojos a aclarar las ojeras y a eliminar las toxinas acumuladas los iones negativos dividen los ingredientes activos del cuidado de la piel en iones solubles en agua mejorando la permeabilidad del cuidado de la piel y mejorando la capacidad de absorción de la piel esta tecnología puede incluso hacer que el cuidado de la piel más efectivo esas 200 vibraciones por segundo ayudan como dije antes a mejorar la circulación sanguínea estimulan los músculos faciales y también alivia la fatiga mi experiencia con el masajeador como me gusta lo estoy disfrutando porque como lo hago pongo no lo voy a no voy a tocarme la piel bueno si sin tocar aquí ellos en la página web tienen una ilustración donde dice que uno se toque aquí haciendo unos puntos una leve presión simplemente para permitir que las vibraciones que el dispositivo haga contacto con la piel y entonces recibamos las vibraciones así vamos haciendo un círculo haciendo puntos alrededor del hueso ocular y después eso por supuesto con la crema que hayamos puesto para el contorno de los ojos y luego masajeamos esto es una delicia por la noche porque relaja todo esto aquí lo relaja además de que por supuesto que la piel se traga la crema que hayamos puesto lo hago así en los dos ojos pero saben no me podía quedar ahí una vez yo tuve una crema de estilo del que traía puntos de la piel que uno podía hacer acupresión y va a ayudar a que la crema fuera más efectiva y siempre que hago masajes en mi rostro tengo en cuenta eso así que vine aquí a estas dos arrugas de aquí y también siempre teniendo en cuenta que no haya contacto lo pongo aquí hago lo mismo unos puntos sobre esa arruga y luego como si estuviera planchando hago movimientos ligeros movimientos sobre sobre la arruga lo mismo del otro lado aquí en la frente también plancho así como si estuviera planchando la frente horizontalmente y también así porque tenemos arrugas de todas formas horizontales y verticales entonces le damos para todos lados para que todo el mundo salga ahí beneficiado de la carga iónica de los iones negativos también aquí estas de aquí de la orilla de los ojos pero que delicia hacerse ese masaje antes de acostarse y que bendición por la mañana cuando tenemos las bolsas en su punto no sé ustedes pero yo manejo muy inflamada esto inmediatamente drena yo siempre tenía por aquí una por mucho que me masajeaba eso se quedaba como si fuera un poquito inflamado ahí aunque la bolsa bajara aquí era como si hubiera una una acumulación de algún líquido aquí se fue con esto que delicia y también experimentado que se aclararon yo pensé que por qué razón se va a aclarar la ojera pero si se aclara la ojera entonces otro descubrimiento delicioso descubrimiento no sabía ni siquiera que esto estaba en Yes Style no sabía pero muy bueno después lo busqué y veo que vale 26 dólares para un dispositivo de masaje con galvánica con carga de iones negativos está maravilloso muy delicado muy cuando termino lo limpio limpio la cabecita lo vuelvo a colocar ahí en el estuche como ustedes vieron y así termina la cosa pero muy relajado el rostro también lo paso por el cuello ustedes saben a sacarle el máximo lo paso por donde quiera y el rostro queda muy relajado y por supuesto que los productos que puse durante la rutina de la noche se vuelven mucho más efectivos por lo que acabo de decirles así que otro muy buen descubrimiento gracias a YesSky y si por supuesto les recomiendo este dispositivo de masaje para el rostro para los ojos pero que yo lo utilizo para todo el rostro ha sido una bendición un buen descubrimiento y por supuesto lo comparto con ustedes entonces hasta aquí este video espero que les haya gustado espero que les haya gustado también mi nuevo look fresco de cara al verano después les contaré como llegué hasta aquí recuerden siempre que les dejo los links a los productos en la cajita de información me disculpo porque la semana pasada no hubo video estuve mucha alergia y todavía estoy bastante congestionada pero gracias a Dios estoy mejor y pude grabar este video para ustedes trataré de si sucede en el futuro que no puedo grabarles un video y voy a fallar a la cita semanal se los voy a dejar en la comunidad no me di cuenta que podía decirles eso en la pestaña comunidad así que me disculpo y la próxima vez que tenga que fallar a una cita se los voy a comunicar con antelación un beso grande un abrazo para todos cuídense mucho manténganse saludables manténganse hidratados de cara al verano y nos vemos en un próximo video bye bye hasta el próximo video